He venido de aquí porque soy hinojosa de Duero, porque nos quieren cerrar los centros sanitarios en pequeñas poblaciones que la mayoría es gente mayor, no tienen medios para subir a Salamanca y en este caso nosotros estamos a 120 kilómetros desde el pueblo. ¿Creéis que vais a parar con esta protesta la medida de la junta? Pues no lo sé, esperamos que por lo menos nos hagan un poco de caso ya que hay mucha gente joven que se quiere quedar bien en el pueblo, que la agricultura que es de lo que solemos vivir está mal. Y ya lo que nos faltaba es que nos recorten la sanidad. Vengo de Saucelle, para que no nos dejen morir de asco allí en aquellos pueblecitos, porque si no es ruina total aquello. ¿Cree que con esta protesta se va a parar la medida de la junta? Pues no lo sé, porque si ya la tienen tomada... Hombre, pues yo creo que lo tenemos difícil, pero tenemos que luchar por ello. Venimos, somos presidente y junta directiva de la Unión de Asociaciones de Mayores de la comarca de Vitigudín. Bueno, pues venimos por los recortes que están haciendo de los centros de salud, que van a quitar las guardias en el centro de Barro Copardo y Villarino. Y los rumores que van a seguir con el centro de los umbrales y Dalda Dávila. En principio, eso es el motivo principal, pero después también estamos disconformes con el sistema que tienen ahora de, al hacer guardia los médicos, al día siguiente, pues va un sustituto a pasar consulta, pero no tienen hora fija. Entonces los pueblos están desconcertados porque van al médico y cuando van, pues ya se han marchado. Entre esas cosas son las dos principales. ¡Gracias por ver el video!